Es un rival que, los números lo dicen, solo ha perdido tres partidos fuera de casa, ha ganado seis, ha perdido cinco, es el mejor equipo visitante. Pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y si, como digo siempre, nuestra mejor versión nos acercamos, estaremos cerca de sacar el partido. A lo nuestro, pero a lo bestia. Quiero decir que son muy prácticos, son muy parecidos a nosotros. Entonces, lo que dices tú, el campo también es muy parecido, en dimensiones y demás. Ellos no se van a sorprender cuando vengan aquí, ni van a echar el partido como otros. Vos van a echar, verse de inferioridad, por dimensiones, por esto, por lo otro. Ellos van a estar como en casa.